Un respeto. ¿Parece usted poco partidario? No, yo para nada. Yo sí soy partidario de la monarquía, pero no soy partidario de que España, de que el conjunto de España, de partidos, de medios de comunicación y todo, se humille ante esta señora. Se ha muerto, pues oye, que descanse en paz, tanto en paz dejes como ha sido detenido y punto. Pero no este espectáculo dantesco, que es que parece que se ha muerto la abuela de todos los españoles. Es que dicen, él es rey emérito, pero si el rey emérito es un santo varón, al lado de esta señora, es un santo varón, por favor. O sea, el rey es un santo al lado de lo que hacía esta señora. Y todo hay que ver los espectáculos, y no podía salir a la calle con lo de Lady Di Di, si tuvo que tener Tony Blair y sacar a la calle, si la gente no le podía ni ver. Y además luego la mejor reina de la historia, pero si el Reino Unido perdió su imperio con ella. O sea, el Reino Unido era la primera o segunda potencia mundial cuando ella llega a Reynado, y ahora pues es una potencia chichinabo. Habría que pedir previso a la reina Victoria, ¿no? Para catalogarla de la mejor de la historia. Bueno, o a la reina Isabel a Católica. No, pero digo... Ah, por supuesto, la reina Victoria es la número de la guerra. Me parece que está muy por encima, ¿no? La reina Victoria fue la gran reina que tuvo el imperio, el imperio británico. Una reina, una reina con todas las cosas de reina. Bueno, si yo no digo nada, ahora hay que decir, no se puede ser más reina. Hay que decir a los británicos, hay que felicitarles. Hoy, por cierto, le estaban dando un paseo por la ruta de los mejores whiskeys de Escocia, de las mejores localidades. Pues yo que no sé si era un homenaje a su tendencia al alcohol. Pero hay que darles las felicitaciones. Entonces, ¿cómo defienden lo suyo? ¿Qué proposidad? ¿Qué forma de transmitir que una de las perreinas de su historia ha sido la mejor? Y encima el ridículo que se hace aquí en España, de todo el mundo, pues casi llorando, como si se nos hubiera muerto alguien. No, oiga, si esta señora es más mala que la quina. Era. Por favor.